Gracias por esta donación de insumos que protegerán a nuestro personal en la lucha contra esta pandemia COVID-19. El recibir esta donación para nosotros es muy importante porque con eso vamos a poder brindar atención. Por el trabajo que está detrás, por la gente que se sumó y en nombre de todo mi personal, gracias a todos. Pues creo que es tiempo de unir fuerzas y sobre todo apoyar a toda la gente que más lo necesitamos. Agradecemos infinitamente este donativo que nos ayudará mucho a solventar esta crisis que estamos viviendo de COVID-19 en la región. Gracias. Como compromiso, seguir atendiendo a nuestros pacientes con calidad y con calidez. Seguimos juntos en esta batalla. Estamos muy agradecidos porque en estos momentos necesitamos el apoyo de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.